En 1995, Gómez Bolaños sacó un libro de ficción titulado El diario del chavo del ocho y tenía un pasado definido para todos y cada uno de los personajes de la vecindad y estos, al pertenecer a un contexto socioeconómico no muy favorable, tampoco tenían historias muy bonitas, a pesar de lo que veíamos en el programa familiar. Digamos que los personajes caricaturizados del programa tenían en realidad una idea muy realista en la mente de Roberto Gómez Bolaños. Este libro es una especie de precuela a la serie, o sea, que no es una creepypasta o una historia inventada, sino que es canon, es decir, que es parte de la serie que todos llegamos a ver, ya que, te repito, este libro fue escrito por el mismo Chespirito. Si alguna vez, al ver la serie de niño, te preguntaste qué le había pasado a los padres del chavo, ahora lo sabes, gracias a este libro precuela del programa humorístico número uno de la televisión mexicana. Los padres del chavo no eran más que dos cobardes irresponsables que tuvieron un hijo sin poder siquiera mantenerse a ellos, mandaron a un orfelinato. En este lugar, una mujer de nombre Martina era la encargada de cuidar a los huérfanos y al chavo en más de una ocasión, según lo que escribe en el libro, lo reventó a golpes por tonterías sin sentido. Te leeré textualmente lo que dice el diario del Chavo del Ocho y haz tus propias conclusiones sobre qué era esto. Además de los cigarros, tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro, algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler porque en ese momento llegó corriendo el pinacate diciendo que el conejo había palmado, o sea, estaba diciendo que el conejo estaba muerto. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al conejo que estaba ahí en el pavimento, sin moverse y todo lleno de sangre. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo y eso fue lo que hice. Corrí y corrí sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a todos esos niños. El Chavo del Ocho en su diario escribe lo siguiente. Desde hace algunos días, la chilindrina vive con su bisabuela en vez de vivir con su papá, pues Rondamón está trabajando en otro lugar. Bueno, eso fue lo que dijo la chilindrina, si es verdad que su papá está en otro lugar, pero no es verdad que está trabajando. Lo más seguro es que esté buscando la manera de ganar dinero sin tener que trabajar. Y también puede ser que lo hayan metido a la cárcel.